...del futbolito bimbo edición 2015, donde el equipo del Instituto América, quienes visten de rojo, se están imponiendo de manera parcial tres goles por uno al Instituto Andes, se reanuda el encuentro, donde el equipo de Andes, quienes atacan ahora de izquierda a derecha, buscarán de tratar, anotar goles y buscar cuando menos el empate, mientras que en el Instituto América ellos son los que atacan de derecha a izquierda. En una producción encabezada por Magda Espero, les saluda en compañía de Fernando Beltrán, quien está a nivel terreno de juego, su servidor y amigo Javier Sedano, llevándole las incidencias de este duelo, donde el Instituto América, Fernando, tú que estás a nivel terreno de juego, ha impuesto jerarquía, aunque cuidado, atención, aquí jugada y tremendo trabajo por parte del arquero Angel Bernal, demostrando que el portero cuando amenazaba el player a cinco, Miguel Tamayo, con anotar el segundo gol. Sí, inició calientito el segundo tiempo, Instituto Andes principalmente es el obligado, a cortar distancias en esta segunda parte, pero el Instituto América está muy bien defendido por parte de Angel Bernal, quien es el arquero titular de este compromiso, cuando aquí ataca el Instituto América, cuidado, pero Daniel Hernández el arquero. Fernando Beltrán, qué clase de atajada impresionante acaba de hacer el arquero, el jovencito del equipo, Danny Hernández. Y el mismo Danny Hernández en el despeje largo que hizo, casi clarea al arquero, iba a ser gol de portería a portería prácticamente, pero le faltó un poquito más de galleta. Definitivamente, ahí está, cuidado, oportunidad. Daniel Hernández dice, tranquilos todos, que aquí hay portero. Vamos a ver tremendo ahí en la saga central, Marcelo Ochoa, el chelo. Ahí hay saque. Vamos a ver Ivonne Gobea, le reiteramos que ella es la árbitra central. Estamos en la gran final del futbolito bimbo, edición 2015, en la categoría varonil, en la femenil, el título se llevó, se lo llevó el equipo de la escuela Pemex, Matutino. Ahora los varones, los varones del Instituto América, tanto el Instituto Andes, buscan el hierato, qué clase de disparo que va a un costado del arco, que defiende el por tiro, Angel Bernal. Y ese disparo fue por parte del playera 12, Germán Habermann. Ha sido un duelo donde cuando menos en la primera mitad, el equipo del Instituto América, Fernando, impuso condiciones, pero atención, que alcanzó a realizar un gol al último minuto del primer tiempo, el conjunto del Andes, que podría ser importante, cuando menos anímicamente no se ven abajo. Sí, la verdad es que lo mejor que le podía pasar al Andes, antes de finalizar el primer tiempo, era marcar una anotación como mínimo. Lo hicieron y hasta el momento tienen vida, e inclusive, en lo que va de estos primeros minutos de la parte complementaria, han estado más cerca de marcar ellos el 3-2, que el mismo 4-1 por parte del Instituto América. Aquí, atención, oportunidad del fogonazo que realiza el playera 10. Se trata de Adán Alvarado, buscaba liquidar el arco de Dani Hernández, sin embargo, el tiro tenía la misma dirección de una monoplaza, sin volante, totalmente descontrolado. Sí, bastante desviado por parte de la portería que defiende Dani Hernández, el arquero del Andes, pero bueno, el conjunto también del Instituto América está demostrando las capacidades que ellos tienen para alargar su distancia y prácticamente tratar de finiquitar y poner el último clavo al ataúd. Muy parejo el compromiso y pareciera, amigos, que el jalón de orejas en el medio tiempo por parte del técnico del conjunto del Andes le sirvió a sus pupilos porque están jugando bastante bien este segundo tiempo. Agradecemos al coordinador del futbolito bimbo. Cuando aquí haya oportunidad, vamos a ver el fogonazo, pero aparece el playera 11, Diego Mendoza evitando la anotación del equipo del Instituto América de manera notable. Vamos a ver aquí detrás del arco peleando el balón y ahí la tiene el jovencito Miguel Tamayo. Y vamos a ver aquí, se le escapa al playera 4, Alfredo Valenzuela. Y bueno, agradecemos a quien hace posible esta transmisión, a nuestro amigo Bernardo El Tibuleiva, quien es el coordinador del futbolito bimbo en Culiacán, Sinaloa. Aquí viene la jugada. Fernando buscaba hacer la ruleta al estilo Zinedine Zidane realiza el centro. Vamos a ver el remate apenas por un lado. Qué manera de impactar el balón que fue apenas y por un costado del arco de Dani Hernández. El cañonazo lo realizó Alfredo Valenzuela. Tú que estás a nivel terreno de juego, coméntanos cómo estuvo la jugada. Sí, cacheteó la esférica prácticamente con la parte interna del pie. Cuando aquí Bambino, cerca la bala, pero muy cerca cada vez el equipo del Instituto América de concretar la cuarta anotación que prácticamente estaría dejando sin oportunidades al Andes. Y fue nada más y nada menos que Alfredo Valenzuela, el hombre de los dos goles en la tarde del día de hoy. Ahí está el disparo, Fernando. Tremenda atajada de Ángel Bernal. Evitando el 3 a 12. En este segundo tiempo ha sido un Tommy Daka bárbaro. Sí, inclusive hay más jugadas en esta parte complementaria que las que hubo en la primera mitad. Cuidado, Bambino. Ahí jugada, oportunidad. Vamos a ver, ahí está el disparo y el gol. ¡Gol! Aparece Enrique Vélez. Fulminando, perforando el arco del equipo rival. Fue el jovencito, playera 4, Alfredo Valenzuela del Instituto América, quien dijo, ya tenemos 4. Ya tenemos 4 exactamente, Alfredo Valenzuela. Y él en la tanda individual lleva 3. Es el hombre gol del Instituto América. Prácticamente por este jugador están siendo campeones momentáneamente. Y el Andes, si quiere tener vida en este compromiso, necesita marcar a la de ya para acercarse en el marcador. Impresionante, se da el momento, se da el lujo de cancherear, como dicen allá en Sudamérica, se da el lujo de realizar jugadas, jugadas, jugadas que se ven solamente y en muchas ocasiones a nivel barrio. El playera 10 poniéndole crema a Alan Alvarado al juego también. Y fíjate, aquí habrá balón para el Instituto América, que son quienes han puesto condiciones. Ahí está el tiro. Vamos a ver el arquero Daniel Hernández. Ahí está. Se mira molesto. Sí, se mira molesto. Y está ahí evitando que caiga el quinto. No, que ya un quinto a estas alturas del compromiso ya prácticamente sería el último clavo, el ataúd. Y aquí los jóvenes con todo, jugándose el físico. Y el Andes, a pesar de que está cayendo por tres goles de diferencia, se muestra un poco ansiado en la anotación. Obviamente son los obligados a buscar la portería. Tendrá que aumentar en cuanto a la ofensiva el conjunto de los Andes. Vamos a ver si habrá modificaciones por parte del técnico, porque a ellos se les está acabando el tiempo, amigos. Y ellos están más que obligados a meter por lo menos una anotación para meterse de lleno al compromiso. Mira, Fernando, ¿qué te parece ese tipo de juego? A un toque. Como los Barça, ¿no? A lo grande, ¿no? Al equipo de cracks. Sí, tremendo trabajo. Aquí vamos a ver la oportunidad. Sigue atacando el Instituto América. Reiteramos los que visten de rojo. Y debajo del mismo, presumen, el jersey del Bayern Múnich. Aquí conduce el player a diez. Se trata de Alex Carrillo. Simplemente el Andes no ha podido, Fernando, en este encuentro imponer condiciones. No, no ha encontrado la brújula. El equipo de azul. Y aquí parecía que se venía la quinta anotación que prácticamente aniquila las posibilidades del Andes de campeonar. Y aquí otro despeje por parte del arquero Dani Hernández, que es la segunda ocasión, que quiere clarear al guardameta, perdón, del equipo contrario. Estamos hablando de Ángel Beltrán, que en dos ocasiones ha estado cerca de anotarle. Pero es una jugada de esas de lujo, bambino. Imagínate, un gol de portería a portería. Estamos en la final, en la final del Futbolito Bimbo Edición 2015. En un evento que ha hecho posible el organizador del mismo Bernardo El Tibuleiva, quien es el organizador de dicho torneo en la Perla de Lumaya, en Culiacán, Sinaloa. Estamos viendo el encuentro de la categoría 2004-2005. La final de jovencitos, que están más o menos en quinto de primaria, en duelo donde el Instituto América de manera parcial está aniquilando cuatro goles a uno al Instituto. Andes y bueno, comentarles que el equipo ganador estará el próximo sábado viéndose las caras ante su similar de Mazatrán. Y el campeón irá a Tijuana a representar a Sinaloa el próximo 30 y 31 de mayo. Sí, eso ya está en el aspecto del torneo regional. Pero ya te nos estás adelantando, bambino. Primeramente que finalice este compromiso y conocer al ganador, que estará enfrentando un equipo del puerto de Mazatlán. Y bien lo comentas, el que gane, el culichi o el mazatleco, estaría avanzando al regional en la ciudad de la frontera, en Tijuana, Baja California. Y ahí, ahí sí, a medirse con todos los estados de la República Mexicana. Platícame del cambio, tú que estás a nivel terreno en juego que acaba de acontecer. Cuidado con el tiro por parte del Andes, con la playera número 10 del conjunto de Kevice de la Azul. ¡Ales Carrillo! ¡Ales Carrillo por ahí! Estuvo cerca de meterla, adelantar al conjunto del Andes. Y aquí, pues nos agarró el desprevenido, la jugada, pero gran jugada por parte del Andes. Que esto es lo que necesita en estos instantes, una anotación para meterse de lleno al encuentro. Sí, bueno, reiteramos, el duelo va, cuatro goles a uno. Ahí revienta, cuidado, Ángel Bernal. Se pone las pilas ahí, consigue el balón, está a punto de reventar. Ahí termina sacando el balón hacia afuera y saque de banda para el Instituto América. Fue ni más ni menos que el 10, Alex Carrillo. ¿Quién la mandó afuera? Está a punto de terminar el encuentro. Ya la fanaticada, algunas mamás, algunos papás escuchaba. ¡Hijo! Si quedas campeón, te voy a llevar a Disneylandia. ¡Hijo! Si quedas campeón, te voy a llevar a ver a las chivas. Te compro tu consola, la que quieras. Te compro tu consola de videojuego. Ahora, vamos a ver si cumplen. Vamos a ver si cumplen, Fernando. Que esperemos que sea así, ¿no? Pero estas son de las partes de lo que se busca en este futbolito vivo. Más que nada es fomentar los valores, unir a las familias, a los padres de familia, ver a sus hijos en los terrenos de juego. Y bueno, obviamente, el buen nivel que se desarrolla el talento en el fútbol sinaloense. Sí, claro. Y fíjate, en este encuentro, que aún y cuando es una final, ha habido faltas, pero no ha habido ninguna legata. Los jovencitos no han tenido ningún conato de bronca. Y eso destacar que ellos saben de que vienen a disfrutar. Más allá de que es una final, ellos vienen a disfrutar junto con sus familias. Y más adelante, de lo que se viene, la carne asada. Que levanto la mano y si me permites, voy a ir haciendo fila. Fernando, aquí te dejo el changarro. No, no me dejes todavía, mambino. Ya mero se acaba. Sé que tenemos hambre, pero hay que aguantar unos instantes más. Aquí es la entrada. Aquí sí fue falta, obviamente. Le recargó los tachones por atrás. El casaca número 10 del Instituto América. Estamos hablando de Alan Alvarado, que se lleva de corbata al número 4 del Andes. Estamos hablando de Enrique Velas. Muy bien, pues aquí nos quedamos entonces, Fernando. Ahí la jugada donde tranquilamente se levantó. Sí, como si nada. Se levantó, claro, pues es una falta. Es parte del juego. Ahí revienta el defensor. Vamos a ver, buscaba bajarla al estilo Fernando Beltrán Magaña. El jovencito quien luce el dorsal 4, que corresponde a Alfredo Valenzuela. Aquí habrá saque de banda y también cambio por parte del Instituto Andes. Y bueno, el tiempo sigue corriendo y está cada vez más cerca el Instituto América. Oportunidad, Daniel Hernández tiene el balón, pero el tiempo sigue corriendo, Fernando. Y esto está inclinado solo para un lugar. El Instituto América, reiteramos, 4 goles a 1. Está llevándose la victoria de manera parcial. Sí, de manera parcial, bien lo comentas, 4 goles contra 1. Esto pudiera aumentar la ventaja el Instituto América. O vamos a ver si el Andes tiene respuesta y estaría acortando las distancias. Pero muy parejo el compromiso y parece que ambos cuadros se muestran relajados, ¿no? Ya prácticamente esperando que el árbitro central sirve el compromiso y conocer el nuevo campeón de la edición Futbolito Bimbo 2015. Le reiteramos, amigos, que el conjunto que quede campeón estará disputando el sábado la final estatal ante su similar de Mazatrán aquí en Culiacán, Sinaloa. Ya había levantado la mano un servidor para irnos a Mazatrán, Fernando. Imagínate ahí en la playita. A gusto, ¿no? Fútbol playa. Sí, fútbol playa, Hernández, estaría nada mal transmitiendo desde las... Con un coctelito, una limonada. Sí, unos camaroncitos ahí. Cuidado aquí con el Andes, ¿eh? Ahí está el arquero, atento a Ángel Bernal, quien ha realizado un buen alabor. Sin embargo, el hombre del encuentro es el jovencito del hat-trick, ¿eh? Sí, prácticamente el hombre del partido en este encuentro. Pero bueno, muy parejo el compromiso que tenemos aquí. Alfredo Valenzuela, el número cuatro, es el centro delantero del Instituto América. Cuatro pepinos se ha despachado el día de hoy. Así que, muy bien por el jugador que, bueno... Qué hat-trick, ni qué nada. Cuatro goles. Que prácticamente podría ser el hombre gol, ¿no? Allá en el puerto de Mazatlán, en caso de que se consuma este campeonato. Así es, tremendo desempeño que ha demostrado hoy el cuatro Alfredo Valenzuela, imponiéndose en la cuestión ofensiva. Restan unos cuatro minutos para que finalice el encuentro. El Instituto América se está imponiendo cuatro goles por uno. Ahí habrá saque de banda para el Andes, quienes buscan el milagro, buscan la iluminación, buscan que lleguen los goles, Fernando Beltrán Magaña. Sí, prácticamente ya es un milagro. Bien lo comentas, y el Andes llega a concretar en tres ocasiones para empatar el marcador y mandar esto a la tanda de los penales, cosa que sucedió en la rama femenil. Nos fuimos hasta la tanda de los penales. Pero aquí, la verdad, luce, sinceramente, muy complicado para el conjunto azul del Andes de empatar el marcador. Y, bueno, se están fumando los minutos. Y esto es lo peor que le puede pasar al Andes, porque no puede concretar. Ingresa nueva cuenta con el 5, Miguel Tamayo. Y, bueno, comentarle al público en esta transmisión que hace posible Bernardo, el popular Tibuleiva, coordinador del futbolito bimbo. Y, evidentemente, nuestra productora estelar, Magda. Espero en compañía, Fernando Beltrán, su servidor, Javier Sedano. Bueno, en la transmisión, pues ya está todo listo para la ceremonia de premiación, donde se estará dándole el título, la corona, a la organización, al equipo que quedó campeón en la categoría femenil. Me refiero a la escuela Pemex matutina. Y, bueno, el Instituto América se perfila para recibir el galardón en la categoría femenil. Reiteramos, está todo listo ya para la ceremonia de festejo de celebración, donde esperamos estar y que nos toque algo, ¿no? Algo, ¿eh? Sí, pues ya tú ya estás bien apuntado para los tacos, ¿no? La carne asada. Pero, bueno, aún le restan algunos cuantos minutos. Prácticamente ya pudiéramos decir que el Instituto América se va a estar proclamando campeón de esta categoría. La categoría 2004-2005, rama varonil, futbolito bimbo. Y creo yo que es digno representante de Culiacane para enfrentar al equipo del puerto. Oh, sí, es de manera imponente cómo se han puesto adelante en este duelo. Cuatro goles por uno y hablando de la premiación, Fernando, yo ya aparté mis boletitos y evidentemente un refresco live para seguir en la jugada. Aquí restan escasos minutos para que termine el encuentro. Sigue luchando el equipo del Instituto Andes. La fanaticada ya está más seria. La fanaticada solamente están esperando el silbatazo de la colegiada. De la colegiada Ivonne Gobea, quien ha sido la encargada de imponer la justicia en este duelo. Fernando, se acaba de dar un cambio, abandona con la playera 12 por parte del Instituto América. Se trata de, tú sabes mejor. De Cedar Hill, el nombre del futbolista. Aquí cuidado con la atajada por parte de Ángel Bernal. Gran atajadón que hizo. Y bueno, el Andes, a pesar de que está perdiendo por varios goles, no se está echando para atrás y está levantando los brazos de que quieren meter, por lo mínimo, una anotación más. Con la cara en alto, con la cara en alto, está luchando, todavía buscando el milagro, buscándolo con garra, con carácter, con punto honor. Un equipo lleno de jovencitos que alrededor del torneo han demostrado su calidad en el deporte. Se gana o se pierde. Una derrota no quiere decir algo malo. Una derrota, queridos amigos, quiere decir, señor Fernando, aprendizaje puro. Sí, y ¿sabes qué? ¿Sabes quiénes son los que pierden las finales? Los que las juegan. Ambos cuadros llegaron a la final merecidamente. Obviamente no se les regaló nada. Por algo están aquí. Y bueno, ganó el mejor en el que se mostró durante los 20 minutos de cada tiempo. En una transmisión reiteramos que ha hecho posible Bernardo Tibuleiva, quien es el coordinador de futbolito bimbo aquí en Culiacán, Sinaloa. Y también Magda Espero, quien ha sido la productora estelar que hemos tenido este día en compañía de Fernando Beltrán, quien ha estado muy atento a nivel terreno de juego, a todas las jugadas que han acontecido aquí en el campo de Planet Gold. Su servidor amigo, más cómodo un servidor en el palquito de prensa con aire acondicionado. Pero bueno, Fernando, alguien tiene que estar por acá, ¿eh? Y alguien tiene que decir qué es lo que pasa a nivel terreno de cancho. Exactamente. Y cumpliendo con la labor, Bambino, hubo cambio. Salió con la casaca número 6 del Instituto América, Mariano Sánchez. E ingresó de nueva cuenta el playera número 8, Jesús Cortés. Así que me está metiendo hombres a la defensiva. Y aquí, Bambino, ¿qué dice el árbitro? Se acabó el encuentro, amigos. Se acabó el duelo. Y a festejar que comience la fiesta. Instituto América levante el título. Y de esta forma, queridos amigos, se coronan campeones del futbolito bimbo edición 2015. Golean, se imponen cuatro goles por uno a su similar del Instituto Andes. Y al ritmo de We Are The Champions, de Queen, de Freddie Mercury. Están celebrando la victoria y que el próximo sábado se estarán viendo las caras ante Mazatlán. Fernando, es momento de festejar porque hay campeón tanto en el equipo, en la categoría baronil. Fue el equipo del Instituto América en la categoría femenil. El campeonato se lo llevó el conjunto de la Pemex matutina. Felicidades para ellos en una transmisión encabezada por Mike Despero, productora de la misma a nivel terreno del juego. Fernando Beltrán, ha sido un placer, una dicha compartir micrófonos contigo. Un placer, el placer es mío, tanto a Max Despero de hacerle lo mejor de los éxitos. Muchas gracias por la transmisión, al bambino a ti por la transmisión. Y bueno, una final merecida, ganador para el conjunto del Instituto América, que borró prácticamente del terreno del juego a su rival, cuatro goles contra uno. Y tanto ellos, Instituto América en la barra baronil, como en la femenil, el equipo de José Francisco Domínguez serán dignos representantes de la Pemex, perdón. Serán dignos representantes contra los equipos del puerto de Mazatlán el día sábado. Y a nombre de su servidor y amigo Javier Sedano, quienes habla, que tengan un día fenomenal. ¡Ay, campeón! El campeón, el campeonato, el trofeo se lo lleva el Instituto América. Que la pasen fenomenal. ¡Suscríbete al canal!